¡Hey los usuarios! ¿Cómo están? ¿Deis proxen sopas por bien? Yo soy Giselle, vera oficial, bienvenidos a un nuevo video ¿Qué onda? Aquí ya me había levantado Estaba aburrida Y si, la Giselle se despierta Si te había hecho una loca, ¿ok? Pues aquí ya me levanto Y así Bueno, aquí ya cojo Me voy a cepillar mi cabello Porque así me gusta también mi cabello Y bonito Pues sí, se me pasó la hora otra vez Como siempre, me quedo viendo TikToks ¡Ay no! ¡Qué sueño! ¿Qué perece levantarse? ¡Tocó levantarse! Oye, en esta parte yo digo Tienes que levantarte, Giselle Ajá Tengo que ir a arreglar y a comer Así que ¡Ay no! ¡Vámonos! Saluda Saluda Es cuando Roblox Bueno, aquí es hora de tomar mi remedio que por cierto, sabe muy feo pero, pues ahí la llevo ya, a tomármelo ay no vean mi cara bueno, aquí ya estaba lista ya me había vestido, me había bañado y así bueno, aquí yo ya comienzo a arreglarme a maquillarme, como quien decir bueno, lo que tengo que decir en respeto es que eso es de mi prima ¿ok? no es mío, es de mi prima es tan bonito pero no me gusta porque pinta mucho prima, si estás viendo esto ya te lo voy a entregar ok ok nos vamos a ver un bueno ¡Gracias! 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 ¡Gracias!